AMLO encargó obra en Tabasco al amigo de su hijo. No se permitirá en el gobierno el amiguismo, el influyentismo ni el nepotismo. Aunque el presidente López Obrador asegura lo anterior, la realidad parece ser otra. Al menos 12 amigos de Gonzalo y Andy López Beltrán, hijos del presidente, se han incorporado al gobierno federal. El Malecón de Villahermosa, un parque lineal en el río Grijalva que atraviesa la capital de Tabasco, fue encomendado a un amigo de Andrés López Beltrán, segundo hijo de AMLO. Se trata de Alejandro Castro Jiménez Labora, un empresario de la Ciudad de México que fue designado por AMLO como supervisor del Malecón de Villahermosa. Con Alejandro, el encargado del proyecto del Malecón de Villahermosa, estamos inaugurando una primera etapa. Obra que tiene proyectada una inversión de 3.200 millones de pesos. Hasta ahora, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha firmado cuatro contratos de obra por más de mil millones de pesos para la construcción y supervisión del proyecto integral de un parque lineal en el río Grijalva, en Villahermosa. Pero Alejandro Castro, quien fue presentado por el mismo AMLO como encargado proyectista del Malecón, no es reconocido por ninguna dependencia federal como responsable de la obra. Ni Sedatu, ni la Oficina de Presidencia de la República, ni la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura de Tabasco y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado reconocen que Alejandro Castro tenga el nombramiento que le dio el presidente. En Declaranet, de la Secretaría de Función Pública, tampoco hay resultados con su nombre. De lo que sí hay evidencia es de la amistad de Andy, como llaman al hijo del presidente, con los Jiménez Labora. En julio de este año acudió a una de sus exclusivas fiestas. La fiesta se organizó para celebrar el cumpleaños de Diego Jiménez Labora, primo del empresario que está al frente de la obra del Malecón de Villahermosa. Incluso agradeció una aportación de Chocolates Rocío, negocio de los hijos del presidente, a la reunión. Andy López Beltrán llegó a la celebración en compañía de la reconocida DJ Ali Tales, expareja sentimental del actor hollywoodense Joaquín Félix y quien ahora mantiene una cercana relación con el hijo del presidente de México. Te invitamos a leer esta investigación en Contralacorrupción.mx